que pasa amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como ya vieron en el título hoy vamos a intentar resumir la cómic con los eventos más importantes los más interesantes DC Marvel y vamos a comenzar con una especie de troleada y es que un rumor de Deadline apuntaba que veríamos a Henry Cavill anunciando que continuaría como Superman otra noticia mala o buena para algunos es que de plano ya salieron a decir que no hay planes para continuar con el Snyderverse siguiendo con DC Black Adam y nuevas imágenes así mismo como Tyler de Shazam 2 que muestra las antagonistas para esta cinta sus oponentes son las hijas de Atlas un grupo de tres villanas con poderes mágicos que se muestran indignadas que un grupo de niños hayan robado el poder de los dioses hablando de uno de los actores favoritos de todos Kenny Reeves y John Wick 4 con un nuevo tráiler además Berserker de Kenny Reeves se ha adaptado por Netflix con una película live action y un anime y la presentación de calabozos y dragones y una propuesta que intentará volverse una franquicia con universo propio ahora sí pasemos a Marvel comenzando con la animación en donde tendríamos el regreso de los X-Men de 1997 los cuales serían liderados esta vez por magneto y continuaría justo donde terminó la serie de los 90 primeras imágenes de la serie animada de Spider-Man Freshman Gear What If volumen 2 en donde se menciona que habría una historia de Odin y Hela Capitán amochada Carter conociendo al soldado del invierno y otra en donde Tony y Death Stark estarían en sacar esto por mencionar algunas y Marvel Zombies la cual se desprendería del capítulo visto en What If esta sería para adultos pues quizá le meten algo de gore al mero estilo zombie Kevin Falle ha anunciado que Black Panther Wakanda Forever sería el final de la fase 4 además que se presentó un nuevo tráiler en donde nos dejan ver un vistazo más chido a Namor este nuevo tráiler también da detallitos sobre la posible trama asimismo un pequeño vistazo a la nueva Black Panther la cual no se sabe quién va a ser Earth Devil aparecerá en She-Hulk levantándola pues la verdad es que algunos yo me incluyo solo veremos esta serie para ver al regreso de Dark Devil asimismo que éste tendría una serie con Charlie Cox y Vincent D'Onofrio la cual contaría con 18 capítulos hubo vistazo a guardianes de la galaxia volumen 3 y todo apunta que Rocket podría morir pues éste sería en cierta parte el corazón de la película a palabras de James Gunn también Vin Diesel regresaría a dar voz a Groot en una serie de cortos llamada I am Groot arte conceptual de Ant-Man Quantum Mania con Kang el Conquistador y Casey Lang las fases 4 5 y 6 llevarán por nombre la saga del multiverso la fase 4 como ya hemos dicho termina con Black Panther y la fase 5 comenzaría con Ant-Man and the Wask Quantum Mania ésta llegaría en febrero de 2023 en donde se asegura que M.O.D.O.C. sería el villano principal seguiríamos con Secret Invasion para la primavera de 2023 después tendríamos guardianes de la galaxia volumen 3 en mayo de 2023 en donde aparecería el alto evolucionador personaje importante y sería interpretado por el wey de Peacemaker la verdad es que no me sé su nombre Echo llegaría en verano de 2023 Loki temporada 2 en verano de 2023 de Marvel en julio de 2023 así que si no has visto Miss Marvel pues ni modo habrá que verlas de huevo para entenderlo un poquito Blade y éste me emociona en noviembre de 2023 y no no estoy hablando del Blade de Netflix en ese Resident Evil sino del verdadero Blade de Marvel Ironheart en otoño de 2023 Agatha relleno Agnes en invierno de 2023 o 2024 la neta es que ésta nadie la pidió pero pues ahí va a estar échenle relleno Daredevil Born Again en primavera de 2024 y es que ya desde el título por amor de Dios Daredevil Born Again estoy emocionado Capitán América Nuevo Mundo Nueva Orden en mayo de 2024 Thunderbirds en julio de 2024 esta sería toda la fase 5 ahora lo que se ha anunciado de la fase 6 tenemos a los cuatro fantásticos como segundo proyecto de esta fase puesto que el primero en abrir esta fase sería un proyecto aún sin confirmar sin nombre alguno como a la mitad tendríamos Avenger Kang Dynasty en mayo de 2025 y cerrando la fase 6 ese mismo 2025 tendríamos Avengers Secret Wars con esta línea del tiempo tendríamos ocho proyectos sin nombres y pendientes a más detalles de la fase 6 cinco pendientes entre los cuatro fantásticos y Avengers Kang Dynasty y dos hacia la recta final que sería Avengers Secret Wars y habría uno pendiente que sería el que fuera el que abriera esta fase y bueno es obvio que todo esto ya estaba súper bien planificado esta llamada ahora saga multiversal y recordemos que Kevin Feige había tomado un descanso para poner aún más cosas seguro para ver el que sigue después con esta saga que compondría las ya mencionadas fase 4 5 y 6 la saga multiversal y bueno si tuviera que hacer un top 5 de los proyectos que más me emocionan quedaría más o menos así en primer lugar los cuatro fantásticos que espero regrese John Krasinski y estamos atentos a ver cuál va a ser el cast Daredevil Born Again el regreso de Charlie Cox yo espero que lo traten de manera decente súper bien que le den un tono como el que tenía en Netflix pero habrá que ver Blade de personaje en sí me gusta mucho y se rumora por ahí que Anthony Starr Homelander va a ser Drácula el antagonista principal de esta cinta la nueva de Capitán América me gusta porque las películas de Capitán América incluso Falcon and the Winter Soldier son tratadas con un estilo diferente con un tono diferente algo un poco más serio me gustaría ver de regreso a Baron Zemo a John Walker y claro ver cómo se desempeña Sam Wilson y en el número 5 dejaría Ant-Man and the Wasp siendo Ant-Man uno de mis personajes favoritos y es que el estilo que maneja entre cómico y acción me late además que ver a Modoc es algo interesante y no menciono las cerezas del pastel que serían las dos películas de Avengers porque emocionarme a estas instancias sin tener más o menos una noción de hacia dónde va la cosa o qué tan bien o mal lo están haciendo sería un error y además que aún falta muchísimo camino como para poder debatir si estas nuevas películas de la fase 4, 5 y 6 llamada la saga multiversal lograrán superar o ser digno oponente de Thanos y la saga del infinito y bueno si parece que DC no presentó muchas cosas y bueno pues de Batman 2 con Robert Pattinson teniendo que cargar con lo que se viene para DC y es que la verdad es que bueno sabemos que aún no se organizan bien pero la compañía tiene mucho potencial si lo saben aprovechar pero bueno tú hazme saber en los comentarios cuál fue la revelación que más te gustó te leo un abrazo nos vemos a la próxima